¿Cuántos están alegres esta mañana? Dale un aplauso fuerte a él, vamos, alegrándonos Vamos con las palmas Lo vamos a cantar lento Conmigo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Los que han oído lo dicho de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos, qué bonito cantan Los que han oído lo dicho de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová ¿Por qué? Porque en la gloria Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Paz, mira, de lejos al antigu Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Paz, mira, de lejos al antigu ¿Cuánto se saca alegre? Vamos con las palmas Cante conmigo ¿Quién dijo que no? Que no a Villa Victoria El tal no ha conocido A Cristo de la gloria Yo digo que sí Qué victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Ahora Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder ¡Fuerte! Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder ¡Que se oiga! Es suerte más que el tiempo Su gloria es más que más Él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Si esta tierra ¿A dónde iremos a morar? Yo iré Yo iré Con Jesús Allá a morar Yo iré Yo iré Con Jesús Allá a morar Alabaré 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 ¡Fuerte! ¡Eso es! Alabaré 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 A mi Señor ¡Conmigo! Así 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 ¡Oh, oh, oh! Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba Dios Alzando las manos todo, alzando las manos todo Así se alaba Dios Así se alaba Dios Cristo me dijo que vendría otra vez Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando ¿Quién viene? Cristo ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Y a su pueblo? ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos con las palmas! ¿Quién viva, iglesia? ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¿A dónde están las alegres? ¡Díganme!